El propietario de la empresa Jess Charter no aguanta la indignación, por eso decidió hablar con Noticias Telemicro vía Skype. Oscar Patín denunció que el aeropuerto de Ligüero fue abandonado a su suerte, pues según dice, a diario roban combustibles de las aeronaves, penetran a las empresas y en el peor de los casos sustraen avión, al asegurar que el del mes pasado no es el primero que se roban. El año pasado se robaron un avión también más pequeño y parece que esto es cuestión de todos los años, quizás empezará a pasar con más frecuencia. Denunció que los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria atiende a todo, menos a resguardar las empresas que funcionan en la terminal aérea. Las autoridades que están supuestos a velar por la seguridad de los aeropuertos están echando la culpa a los dueños de los aeropuertos y los dueños de los aeropuertos le están echando la culpa a la seguridad de los aeropuertos. Lo que sí estamos afectados somos nosotros, los operadores. Y la indignación de este hombre es a propósito de que desconocidos rompieran la puerta de su oficina y cargaran con dinero en pesos, dólares y cheques. 1.700 dólares, 5.000 pesos y cheques. Los ejecutivos de la empresa aseguran que debido a la inseguridad que existe en el aeropuerto de Ligüero, mudarán sus oficinas al Distrito Nacional. Julia Flores, Noticias Telemicro.